Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos estos tres teclados que nos mandó la gente de Full Technology para que podamos abrir, analizar, ver, probar, sentir, etc. Son de marcas diferentes, así que tienen rangos de precios diferentes y la idea es un poco que conozcas cuáles son las opciones de teclados mecánicos que tiene la gente de Full Technology, en este caso, que nos ha mandado y de paso, exploraremos un poco a ver de qué se trata la diferencia entre cada uno y obviamente también el precio en el caso que te interese comprarlo. Así que quédate que arrancamos. Agradecemos a los chicos de Full Technology como siempre que nos mandan todos estos teclados y un montón de otros productos que has visto seguramente en el canal. Como siempre, al final del video podés ver en la descripción del mismo lo que es el link a cada uno de los productos en la página de los chicos de Full Technology para que si te interesa lo puedas comprar. Ellos tienen una página web online con envíos a todo el país. En este caso, en algunos productos como estos vas a ver que tienen cuatro cuotas sin interés con débito. Gracias de vuelta a los chicos de Full Technology. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar entonces. Vamos a empezar viendo un poco, bueno, vemos ya rápidamente que tenemos tres teclados. Ya se habrán dado cuenta. Marcas diferentes, en este caso tenemos este por ejemplo que es el Nisuta que es una marca bastante conocida. Las tres van a ver que son marcas conocidas y la idea es un poco que son marcas de diferente rango de precio también. Algunas nacionales, otras importadas. Pero la idea es que conozcas un poco las diferencias y ya te digo que las tres son buenas marcas. En definitiva las tres tienen garantía, los chicos de Full Technology dan la garantía también. Pero bueno, eso es un poco para que tengas en cuenta. Este es Nisuta, este teclado. Después tenemos este otro Noga. Y después tenemos este Logitech que, como ya estarás sospechando, sí, es el más caro por la marca. Sabemos que Logitech es excelente marca y a nivel internacional. Por ende, es probable que sea, desde ya te lo adelanto, es la más cara de las tres opciones. Así que ya vamos a hablar de eso al final. Vamos a arrancar con este que me gustó, Nisuta. Es un teclado mecánico. Todos los que vamos a ver ahora van a ver que son mecánicos. Está muy de moda ahora el tema de lo mecánico. Este ruidito, taca, 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 obsesivo. Quizá lo vamos a probar. En este caso vamos a analizar un poco lo que dice la caja. Bueno, GZ Series, teclado mecánico RGB con software. Eso supongo yo que viene con algún programita o algo para poder configurarlo. Acá vemos que dice carcasa metálica, macro software. Esto que supongo que es el sistema de switch que tiene. Incluye switches de repuestos combinables. Acá está el modelo NSKBGZ88W. Y esto que dice elige, elegí el color de cada una de las teclas. O sea que aparentemente por software, por lo que entiendo, podés seleccionar cualquier color que vos quieras de RGB para cada una de las teclas que tiene el teclado. Eso está buenísimo. Es súper personalizable. Por este lado que tenemos diseño con tecla en español. Importante. 88 teclas anti-ghosting. Este es el efecto fantasma. Es el efecto que se genera cuando apretamos dos teclas al mismo tiempo. Eso no sucede. Tome en cuenta la primera tecla, etc. Modo de iluminación. 14 modos. 14 modos de iluminación. Interesante. 11 teclas multimedia. Modos gamer profesional. Y teclado, teclas, perdón, grabado láser. O sea que no deberían despintarse ni nada por el estilo. Nos queda atrás. Hecho en China. Características. Acá tenemos más o menos las mismas que leímos recién. El importador. Acá vemos un poco lo del software. Con software personalizable, dice. Acá tenemos algunas capturas de pantalla. No sé si estarán viendo acá del soft. Si no, hay seguramente una toma de cerca. Bastante interesante. Claro, te permite literalmente personalizar las teclas como vos quieras. Con el color que vos quieras. Y acá tenemos las características generales. Teclado mecánico. 88 teclas. Tamaño pequeño. Ideal para juegos. Cable USB de 1.7 metros. Teclas en español. Carcasa de metal. Un poco lo que veíamos. Los 5 modos gamer. 11 teclas multimedia. Macros programables por software. 3 perfiles programables. Función. Bueno, está buenísimo. La verdad que está muy muy bueno. Por todo lo que dice. Vamos a abrirlo. Hasta ahora tiene muy buena pinta. Tenemos acá el manualcito. Donde acá vemos el software. Y todo lo que incluye. En este caso. Está bueno que está todo en español. Detalle no menor. Cuando se trata de estas cosas. De software y demás. Para los que no entienden mucho. Está bueno que el teclado esté en español. Estas son las teclitas de repuesto. Viene con la pinza para sacarlo también. Y este es el teclado propiamente. Que viene de esta forma. Acá está la tecla. La verdad que se lo ve muy lindo. Me encanta este blanco. Blanco con metal. Muy lindo. Acá vemos. El logo de Nisuta. Y ahí. Me encanta. Es adictivo realmente el teclado mecánico. Una vez que lo tenés. Si nunca probaste un teclado mecánico. Es un viaje de ida realmente. Al principio. Como que te molesta un poco el ruido de las teclas. Como que. Decís que es ruidoso. Y después como que no podés parar. Es muy interesante el efecto psicológico que produce. Acá bueno. Vemos la carcasa de metal. No puedo dejar de tocar las teclas. Me encanta. Y de este lado. Tenemos acá los. Las patitas estas. Para ponerlo en forma más inclinada. Y bueno. Básicamente bastante limpio. Acá las gomitas. Y todo muy correcto. La verdad que. Se mantiene firme. Ahí. Y obviamente. La ficha USB clásica de toda la vida. Y acá tenemos una. No hay que abrir el vicio. Tenemos. Para poder. Acomodar lo que es la. El cable. Que de hecho. Si se pasa. El cable es como. Es como de tela. Está fantástico. Me encantó el diseño. Me encantó. Súper minimalista. Para el que quiere. Quizás un teclado. No tan bochinchero. O sea. Si uno lo quiere usar sobrio. Lo apaga todo. Y le queda este teclado espectacular. Y ahora. Si le querés meter. Todas las luces. Todos los efectos. Todos los macros que traen. Lo podés poner como vos quieras. Como vimos en la caja. La verdad que me pareció. Muy muy lindo. Muy estético. Me encantó. Este me encantó. La verdad que está buenísimo. Y obviamente. Acá está la Eñe. De teclado en español. Vamos a salir con el Noga. Noga ya saben. Es una marca. Súper conocida en Argentina. Tiene un montón de productos. Noga, Smartwatch, hasta. No sé si hay televisores Noga. Pero si no hay. Pega en el palo seguro. Tiene muchos muchos productos Noga. Es súper conocido. Súper confiable. Y este teclado no creo que sea la excepción. Antes de abrirlo. Vamos a ver la caja. Porque ya. Desde ahora. Estamos viendo que. No solo es teclado. Sino que también hay un mouse. Tenemos combo inalámbrico. Teclado más mouse. O sea que tenemos teclado. Y mouse. En este caso. No parece ser por la foto. Que sea en español. Porque no tiene la Eñe. Pero vamos a ver. Ahora cuando lo abramos. Este es el modelo S5700. O S5700. Como quieras decirle. Tenemos conexión USB. 86 teclas multimedia. Portable. Y compacto. Si. En este caso. Se lo ve así como un colorcito. Pastel. Con letras pastel. También muy bonito. Y no dice mucho más. Que atrás. Que nos dice más o menos. Un poco lo mismo. Compatible con Windows. Hecho en China. 86 teclas. Conectividad 2.4. 10 metros de alcance. Eso porque es inalámbrico. No es a cable. Es una diferencia con el otro. Las medidas. El USB. Y las características del mouse. Sensibilidad. 1000 DPI. Conectividad. Muy similar. Se lo ve bastante estándar. Pero cuando le diga lo que vale. Van a entender que. A mi entender. Por lo que estoy viendo. Está muy buen precio. Y este es un poco el teclado. ¿Qué tenemos acá? Bueno. Se lo nota a primera vista. En términos de calidad. Con respecto al Nisuta. Se lo nota. Las teclas. Sobre todo el plástico. No sé si se llega a ver. Tiene una diferencia. Quizá no se aprecia tanto en la cámara. Pero de verlo. No más. Ya te das cuenta. Que la tecla. La calidad. No es tan buena. Como la. La de Nisuta. Las teclas. Desde ya. De verlas. No más. Acá se nota. Sobre todo en el back. No sé si se notará ahí. Lo que es el grabado de las teclas. Está hecho con stickers. Digamos. Son stickers al agua. No sé cómo se llama. Pero no es grabado láser. Así que eso. Es una diferencia. Después. El teclado se siente muy similar. No tan. No tan adictivo como este. Fíjense la diferencia. Con este. Es como. Como que no es tan mecánico. Es mecánico. Digamos. Pero no. No tiene como el mismo rebote. No se siente tan lindo. Está bueno. Está compacto. Se lo nota mucho más plasticoso. Que el Nisuta. Es más liviano obviamente. Porque no es de metal la carcasa. Pero se lo nota de menor calidad. Y el mouse. Tradicional. Te diría. También. Se lo nota muy plasticoso. Pero. No sé cuánto durará. La verdad que no. No tiene una buena sensación. Le soy sincero. Siempre. Ya van a ver también. Por lo que vale mucho. No podemos pedir. Pero está. Está bien logrado. Por la calidad que es. ¿Sí? Esa es mi sensación. No pido mucho más. Cuando vos ves el precio. Acá adentro va la pila. Una pila. Doble A. Que no viene incluida. Y en el caso del teclado. Acá atrás. Van dos. Una pila. Doble A también. Una sola pila doble A. Y acá tenemos el receptor del mouse. Mouse y teclado. Las dos cosas. Que se guarda ahí. Para conectarlo. Mediante un solo USB. De los dos dispositivos. Eso está bueno. Porque te ahorras un banco de USB. En la PC o notebook. Y bueno. Después el resto. Es como cualquier teclado. Si vemos la E. O sea que si es español. En la caja no sale la E. Pero acá sí. Así que tenemos teclado en español. Sin problema. Se ve que la imagen. No estaba modificada. Era ilustrativa. Pero se lo nota de buena calidad. No me sorprendió como este. La verdad. La calidad. Pero ya van a ver al final. Cuando me vean el precio. El por qué. Fuera de eso. Es un lindo combito de mouse y teclado. Me parece estético. Lindo. Pasemos al otro. Bueno. Logitech. Qué más hay que decirte. Todo lo que sea Logitech. Ya saben. Es palabra mayor. Cualquier cosa. Es palabra mayor. Y mayor precio también. Ya vamos a hablar. Pero bueno. Este teclado en particular. Se lo ve muy lindo. Se llama Popkiss Studio Series. Por Logitech. Es un teclado en español. Con escritura mecánica. Y teclas de emoji personalizables. Esa es la diferencia. Como destacable. Se puede personalizar los emoji. A la hora de escribir Whatsapp. Puedes asignarle por ejemplo. Distintos emoji. La compatibilidad con los emoji. Tengo entendido que es. Puede estar limitada. Al programa que estés usando. Y demás. No sé si funciona con todo. Pero esa es como la novedad. Tenemos. Dice. Da rinda suelda a tu personalidad. Con ocho teclas emoji personalizables. Mediante software. Solo con Windows y Mac OS. Y después dice. Conecta mediante Bluetooth. O receptor USB. O sea que tiene las dos opciones. Podemos conectarlo vía Bluetooth. De hecho acá dice Bluetooth acá abajo. O USB. Tenemos esa ventaja. De que por ejemplo. Podremos conectarlo un celu también vía Bluetooth. Y utilizarlo el teclado en un celular. O algún dispositivo que no tenga USB. O los tenga todos ocupados. Pero si tenga Bluetooth. Tenemos esa ventaja de que es Bluetooth también. ¿Qué más dice? Cómodas teclas redondas. Con agradable sensación de respuesta mecánica. Y fabricado para durar ininterrumpidamente. Probado. Hasta 50 millones de clics. O sea tiene toda la calidad que tiene que tener. Siendo un Logitech. Es teclado en español. No sé si ya lo dije. Y ya cuando lo abrís. Te das cuenta que. Ya la caja. Todo es fantástico. Viene con este papelito. Tipo regalo. Y al abrirlo. Yo ya lo había visto. Pero el efecto. Wow que tiene. Es increíble. Es genial. Es genial. Genial. Lo mecánico. La perfección que tienen las teclas. Redonditas. De colores. No son teclas grabadas. A láser. Pero la calidad que tiene. Es genial. Te das cuenta. Ya en el plástico. Todo. Acá atrás tiene para poner la pila. Calculo. Viene con una pila incluida. De hecho. Acá no sé por qué. No está el USB. Vamos a ver si está adelante. O abajo. Esto se pone así. No. Es fantástico. ¿Qué quiere que le diga? Es genial. La sensación. Que tiene. Acá están las teclas emoji. A la derecha. Es buenísima la idea. No sé si funcionará tan bien o no. No es la idea probarlo hoy. En acción. Pero me encantó. Me encantó este teclado. Me parece hermoso. Muy compacto. Y después acá en la otra parte de la caja. Aparte de venir con un montón de stickers. Esto no sé qué es. Ah. Mira. Viene con una bolsita. Genial. Una bolsita para guardar las teclas. Es fantástico. Acá le podemos modificar las teclas. Viene con otros emoji. No sé si se llega a ver acá. Y el USB. Como les decía. El que después se guarda en el teclado. Viene acá. Expuesto. Y esto no sé qué es. No sé qué es. Y acá tenemos manualcito. Ah no. La verdad que. Se nota que le ponen otra. Otra calidad. Y otro. Otra. No me sale la palabra como. Esfuerzo a la hora de diseñar. El packaging. Todo. Es Logitech. O sea. No. No. No hay mucho más que decir. Vamos a hablar un poco de precios ahora. Porque ya vimos un poco las diferencias. Vamos a empezar hablando del más económico. Sí. Obviamente ya. Habrá sospechado. Es el Noga. Este combo. Alámbrico. Que los chicos de Full Technology. Ya tienen 11.400. ¿Ok? En cuatro cuotas. Sin interés con débito. No me parece una mala opción. Siendo un combo teclado mouse. Si estás buscando algo compacto. O si. Tienes que trabajar con la notebook. Por ejemplo. Y necesitas laburar con un monitor extra. Porque sos diseñador. O programador. Y necesitas un tecladito fácil de trasladar. Que no sea pesado. Porque vas de acá para allá. Bueno. Esto está bueno. Para llevarlo. Traerlo. Tenerlo a mano. Está interesante. Por 11.400 pesos. Me parece que está muy bueno. El que me parece que está excelente. Es el Nisuta. Porque por la calidad que estuve viendo. Este chico. Tengo aquí el machete. Los tienen en 21.900 pesos. El teclado de este Nisuta. Que si bien es una moneda. Porque es plata. Me parece que está muy bien terminado. Me parece que la personalización de tener cualquier tecla de color que vos quieras. Es genial. Si te gusta eso obviamente. Pero la calidad se le nota muy bien precio calidad. Lo veo excelente precio calidad. ¿Sí? Para las opciones que trae. Con el macro. Con el software. Con todo. Me parece una muy muy buena opción. Este Nisuta. Y bueno. Y Logitech. ¿Qué decirles? Lo tienen en 75.900 pesos. Sí. Así te lo dije de una. Para que no sorprenda. Es caro. 75.900 pesos. Es plata para un teclado. Pero se están comprando algo que. Que decirles. Es lo mejor que hay. Les diría hoy por hoy. A nivel. Aparte no solamente el peso que tiene. No sé que tiene dentro de la barra de hierro. El peso que tienen las teclas. El diseño que tiene Logitech. Y la garantía de que te va a funcionar sí o sí por años. No. No se compara digamos. Obviamente que. Como está hoy la economía y demás. No sé si es la mejor. La mejor opción precio calidad. Pero si estás holgado. O sos programador. Y ganas en dólares. Esta es una muy buena opción. La verdad es que es una muy 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 linda opción. Es Logitech. No tengo más nada que decir. Así que bueno. Hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado este unboxing. Y primeras impresiones rápidas. Estos teclados que tienen la gente de Full Technology. Ya sabes. Que si te gusta cualquiera de estos productos. Te dejo abajo el link en la descripción. Para que vayas directamente a la página de los chicos. Y si te gusta este tipo de videos. Como siempre. Dejanos un buen like. Un comentario. Si tenés alguno de estos teclados. O si tenés alguna duda. Intentar responder como siempre. Y también como no. Suscribirte al canal. Para que seamos cada vez más. Y que aparte YouTube te notifique. De próximos videos. Que van a seguir llegando al canal. Gracias por haber llegado hasta acá. Que tengas un hermoso día, noche. No sé cuándo me estás viendo. Chao.